¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias que nos ven a través de YouTube y de Facebook? Mi nombre es Diego Pajares, soy periodista de la cobertura electoral El Poder en Tus Manos, y el día de hoy tenemos a un invitado al doctor Jorge Jauri, él es abogado especialista en materia electoral. Básicamente vamos a responder algunas interrogantes que tenemos porque en las últimas horas pues estamos en un proceso de conteo de votos, ¿No? Después de la segunda vuelta que ha generado eh suspicacias que nos tienen a todos a la espera de conocer al próximo presidente o presidenta del Perú, pero hay términos de los que se están hablando mucho en las últimas horas y son las actas electorales, ¿No? Escuchamos actas procesadas, actas contabilizadas, votos impugnados, y para entender un poco más de eso y tener la información precisa y por supuesto combatir las informaciones falsas que corren en redes sociales, vamos a hacer una ronda de preguntas de la manera más práctica, de la manera más específica, que sabemos que muchos de ustedes eh tienen y para eso le doy la bienvenida a eh nuestro invitado Jorge Jauri, doctor Jauri, bienvenido, ¿Qué tal? Diego, muy buenas tardes, un gran placer estar a sus órdenes, encantado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, empecemos por lo lo básico, ¿No? Expliquémosle a nuestros seguidores en redes sociales, ¿Qué es un un acta electoral? Correcto. Un acta electoral es un documento que forma parte del material electoral, es decir, del material con el que en las elecciones se realiza el proceso electoral y en el cual se vierte todas las incidencias del proceso electoral, todo lo todo lo que sucede en sobre todo en la jornada electoral, el día de la votación, por eso tenemos que el acta electoral tiene un acta de instalación de mesa, quiere decir, donde se registra todos los hechos que se van a producir al momento de la instalación de mesa, cuánto material electoral se recibe, cuáles son las personas que son los miembros de mesa, si acaso hay personeros, también pueden suscribir el acta, el voluntario, ¿No? Es facultativo, pero entonces se registra todos los momentos que se producen o todos los hechos que se producen durante la instalación de la mesa. Luego también el acta electoral tiene un acta de sufragio, donde se registra todo lo que sucede durante la jornada de votación en sí misma, ¿No? Es decir, estas doce horas de votación de siete de la mañana a siete de la noche. Y finalmente está el acta de escrutinio, que es muy relevante porque es donde se va a consignar la información de los votos obtenidos en la mesa. Este acta de escrutinio es muy relevante porque en el Perú se una vez producida la jornada electoral y concluida la jornada electoral, los las cédulas de sufragio pierden valor y la información que contienen las actas es la información con la que las oficinas centralizadas de procesos electorales hacen el cómputo de resultados, es decir, el cómputo de los votos. Y es lo que finalmente nosotros recibimos como como ciudadanos, que es lo que se está contando, ¿No? Los votos en las actas, las cédulas que marcamos cuando vamos a a a votar, se desechan porque todas esas esos votos ya han sido consignadas de manera oficial en las actas electorales que acaban de explicar, ¿Verdad, doctor? Correcto. Es un sistema además muy seguro. ¿Por qué? Porque cada mesa de sufragio elabora no menos de cinco ejemplares, es decir, uno que va para el jurado nacional de elecciones, otro ejemplar que va para la oficina nacional de procesos electorales, otro ejemplar que va para el jurado electoral especial, otro ejemplar el cuarto que va para la oficina descentralizada de procesos electorales donde está el centro de cómputo donde se realiza el cómputo resultado. Y además un acta adicional o un ejemplar del acta adicional que le entregan a los personeros. De tal manera que hay mucha seguridad jurídica respecto de qué información se produjo, cuántos votos, qué sucedió durante la jornada electoral, ¿No? Por cada mesa. Claro, por cada mesa de procesos, por eso la seguridad. Exactamente, en cada mesa de sufragio. Perfecto, entonces, en este punto, la información que nos llega a los electores o a los ciudadanos es que hay una diferencia entre actas procesadas y actas contabilizadas. De hecho, uno o cualquier ciudadano puede entrar a la página de la OMP y ver los resultados que se actualizan cada media hora y ve ve ahí dos dos palabritas, ¿No? Actas procesadas y ve un porcentaje mayor tal vez, ¿No? Y ve actas contabilizadas un porcentaje un poco menor, pero aún así los los porcentajes continúan subiendo. ¿Cuál es la diferencia entre actas contabilizadas y actas procesadas? Correcto, las actas procesadas son todas aquellas actas que llegan al centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales para ingresar al procesamiento en el centro de cómputo. Pero cuando ingresan al procesamiento es posible que tengan las actas algunos defectos materiales, errores materiales. Esto suele suceder porque las actas se llenan a mano. Es importante, digamos, tener en cuenta ello, ¿No? Las actas se llenan a mano. Eventualmente puede ser de que falte alguna información, eventualmente puede ser de que haya un número que esté ilegible, o que de repente la sumatoria de los votos o de los números que se han consignado no calce. Y ese supuesto, en cualquiera de estos supuestos, el centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales le formula una observación al acta y la remite mediante un documento al jurado electoral especial, a efectos que con su acta de cotejo pueda resolver la observación formulada. Una vez que el jurado electoral especial resuelve, la remite a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales para que procedan a la carga de la información. Y entonces, se convierte en un acta contabilizada. Entonces, el acta contabilizada es un acta que ya ingresó al sistema de cómputo. Esa es la diferencia entre acta procesada y acta contabilizada. Y la acta procesada es todas las actas que van llegando. Este, sean, estén correctas o estén con algún error material o algo, no es cierto, son todas. Las actas que tienen observaciones, ¿No? Son las que no se contabilizan. Correcto. Ahí vamos. En ese punto, las observaciones pueden ser formuladas por el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, o también puede tratarse que en esa acta hayan votos con impugnación, que eso sí puede ser producido en la mesa de sufragio por los personeros. El personero puede formular dos tipos de impugnaciones, impugnación de voto, o sea, de cédula, o y también una impugnación de identidad. Hay una cantidad como de trescientas, alrededor de trescientas actas, un poco más, actas electorales que han sido remitidas como observadas porque tienen impugnación de voto. Quiere decir que lo resuelto por la mesa no ha sido, no ha dado conformidad a alguno de los personeros y al estar disconforme, ha formulado una impugnación, pero es una impugnación de voto. Entonces, esas actas también van a incorporarse como acta observada y se remiten al jurado electoral especial para que sean resueltas por el jurado electoral especial. Eso es importante. Eso es importante. En la que un personero ha formulado una solicitud de nulidad, una sola acta, ¿no? Solamente una. Eso va en una, en un espacio adicional que se llama observaciones. Los personeros están facultados para observar toda la jornada electoral, ingresar al centro de votación, ver cuando ingresan las, los electores, ver la cámara secreta, y formular observaciones también. Pueden formular observaciones que son remitidas a la oficina descentralizada de procesos electorales. Para sistematizar lo que acaba de decir doctor Jaury, entendemos entonces que los, lo que se impugna son los votos. O sea, lo que existen son actas con votos impugnados. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado hay actas observadas. Correcto. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué significa que existan actas con votos impugnados? Para empezar. Correcto. Si acaso en el, al momento del escrutinio que se hace, digamos, en acto público y en el cual el presidente de mesa muestra la cédula de sufragio con leyendo la voluntad electoral que se ha expresado ahí. O sea, por quién votó la persona, el elector. Si acaso un personero considera que el voto no es válido, el desacuerdo puede formular una impugnación. Y la mesa resuelve inmediatamente. Si contra lo resuelto por la mesa no está conforme algún personero, puede formular una impugnación de lo resuelto por la mesa. En ese supuesto, el presidente de mesa ingresa el voto en un sobre especial que tiene como finalidad ello, ¿no? Ingresa el voto que ha sido objeto de una impugnación, consigna, con su puño y letra, voto con impugnación y lo incorpora al, lo va a incorporar al acta. Cuando el acta electoral se remite, remite con el sobre con el voto impugnado. Y ese voto no se ingresa al cálculo del acta de escrutinio. Eso es importante. Y entonces ese voto que ha sido impugnado, se ha remitido al jurado electoral especial para que resuelva en última y definitiva instancia respecto de si ese voto es válido o inválido. Si es válido, entonces va a sumar a la votación correspondiente. Si es inválido, lo va a incorporar como votos nulos. Y claro, porque. Resuelve el tema. Claro, porque ahí hablamos solamente de votos, porque había esta esta duda de que si se impugnaban, por ejemplo, este era lo que estaba diciéndose, ¿No? Si se impugnaba una un acta que daba todos los votos en stand by, ¿No? No es así. Básicamente, un acta, por ejemplo, que contiene, no sé, cuatro votos impugnados, el resto de votos entra a la contabilización. Correcto. Correcto. Y solamente los cuatro votos quedan por decidirse en los jurados indicados, ¿No es cierto? Ahí estamos claros. Correcto. En ese caso, lo que tendría que resolverse es cuál es el sentido del voto, si es válido o es inválido. Si es válido, se encarga votaciones, a la votación correspondiente, y el procedimiento continúa, ¿No? Exacto, ¿No? Ahora, pasando entonces al tema de actas observadas, ahí la figura me parece que cambia un poquito, ¿Verdad? ¿Cuándo decimos que un acta es observada, para empezar? Correcto. Las actas pueden observarse por por algunas razones, ¿No? Por ejemplo, en principio, si acaso el acta no tiene las firmas completas, la mesa de sufragio no puede funcionar sin los tres miembros de mesa permanentemente. Quiere decir que las las tres actas electorales, la instalación, la de sufragio, la de escrutinio, tienen que consignar las firmas de los de los de los miembros de mesa. Entonces, los miembros de mesa tienen que estar siempre en la jornada electoral, en los tres actos electorales, instalación, sufragio, y escrutinio. Entonces, si falta una firma, esa es una razón por la que se puede observar un acta. Otro elemento es porque de repente falta algún número, alguna información, falta el total de lectores que sufragaron, algún dato. Entonces, es un acta incompleta, entonces, también ingresa al ámbito de un acta observada. Puede ser también el caso que algún número no sea elegible, y entonces, se considera que hay una elegibilidad. En ese supuesto, también ingresa a la esfera de un acta observada. Y también, en un caso que puede darse, es que la sumatoria no calce. Allí hay unas reglas que establece tanto la ley orgánica de elecciones, como el reglamento de observación de actas, o para resolver actas observadas que ha aprobado el jurado nacional de elecciones, que establecen unas pautas en base a la ley para resolver. Y entonces, si hay un problema aritmético, estamos exactamente ante un caso de error material. O sea, también, en ese supuesto, se considera como acta observada. Y las, los votos de un acta observada, ¿entran a la contabilización que estamos viendo actualmente en la OMP? En tanto sean actas observadas, no, pero luego que son remitidas al jurado electoral especial, y una vez que el jurado electoral especial emite una resolución, ¿no? Resolviendo la observación, y es enviada a la ODP, la ODP ya puede ingresar al cómputo esos resultados. Entonces, una vez resuelto por el jurado, o resuelta por el jurado electoral especial, la observación, entonces ya puede ser considerada un acta contabilizada. Una vez que la ODP carga esa información al, digamos, en el centro de cómputo, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tienen estos jurados, este, especiales electorales, entiendo que son esos, para resolver las actas observadas y los votos impugnados? Correcto. Ahí hay una disposición de la ley, la ley orgánica de elecciones, establece que la prioridad la tienen las actas que tienen votos con impugnación, de tal manera que esos son los primeros que se remiten para que los jurados resuelvan de la forma más inmediata, ¿no? Lo importante es que lo que hemos visto es que había una gran, digamos, este, diligencia por parte tanto de las oficinas descentralizadas de procesos electorales como por los jurados electorales especiales para, digamos, este, resolver esto. No hay un plazo exacto, ¿no? Para resolver, pero hemos visto que ha habido un avance interesante y que, por lo menos en lo que se ve hasta ahora, se va desarrollando el proceso electoral dentro del marco legal y constitucional, ¿no? Establecido. ¿Y la OMPE tiene el número exacto de votos que están impugnados? ¿Esto está abierto al público? Sí, el sistema es bastante transparente porque, en principio, tenemos que, digamos, están o se van a ir cargando sistemáticamente todas las actas electorales. Y hoy se puede acceder a la información, ¿no? De cómo va el avance del cómputo que la OMPE hace, que la Oficina Nacional de Procedidos Electorales hace, a través de su página web. Entonces, podemos saber cuántos, cuántas actas van ingresando, cuántas de estas actas no tienen observación y, por lo tanto, ingresan a la contabilidad y se convierten en actas contabilizadas, podemos saber cuántas actas se han derivado a los jurados electorales especiales y los personeros pueden acceder incluso a las actas, pueden visualizarlas, pueden cotejar. La gran seguridad que ofrece el sistema es que cada uno de los actores electorales, incluidos los órganos temporales electorales, como las oficinas descentralizadas de procesos electorales y los jurados electorales especiales, los órganos permanentes y los personeros, los partidos, a través de los personeros, tienen actas y pueden ir cotejando y viendo que la información se exacta. Esa es una gran seguridad que ofrece el sistema electoral peruano, ¿no? La forma como se procesan las actas, ¿no? Hay países en los que se siguen contando votos y los votos se llevan, se cargan, incluso se puede hacer el recuento de votos. Eso no, no está establecido en Perú. Tenemos un sistema bastante más moderno, bastante más ágil y bastante más seguro también, ¿no? Está, hay una curiosidad que vi, que circuló en redes sociales, que me parece bastante pertinente, que tiene que ver con, y que es, yo sé que es tal vez poco probable, ¿no? Que es improbable, pero ¿qué pasa cuando hay una suerte, si hubiese una suerte de empate, por ejemplo, ¿no? Se habló mucho, circuló, que en elecciones regionales o municipales, en localidades que tienen pocos, pocos electores, alguna vez se ha dado, se, hay, está registrado, que en alguna localidad se ha tirado una moneda al aire, se ha sorteado, ¿no? Este hecho puede ocurrir en una elección presidencial, lo lo contempla la ley, está, ¿qué pasa si es que hay un empate exacto, por ejemplo? Mire, yo creo que estadísticamente es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Es muy poco probable porque es una elección mucho más grande, y en esta elección, con un voto de diferencia, cualquiera de las dos opciones que están en contienda podrían ganar, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe el mecanismo, ¿no? Que establece, pues, la posibilidad de un sorteo, ¿no? Pero lo relevante es que eso es muy poco probable, y aprovecho la oportunidad que usted me ofrece para decir que también es cierto que ha habido mucha información opaca que ha circulado, sobre todo a nivel del WhatsApp, que ha generado muchos temores, y ha generado mucha ansiedad, y yo creo que eso ha contribuido a una mayor polarización. Y es diferente recibir información de los medios de comunicación, que son empresas serias, ¿no? Que además están, digamos, este, proponiendo información oficialmente, ¿no? Que estas informaciones que fluyen a través del WhatsApp, que no sabemos quién las hizo, cómo se financió, ¿no? Y que puede generar muchas dudas. Entonces, yo creo que estadísticamente es muy poco probable que ello suceda. Creo que los organismos electorales han tenido un desempeño muy apegado al barco constitucional y legal, ¿no? Muy cuidadosos, y tenemos la garantía de absoluta transparencia, ¿no? En este proceso electoral. Perfecto, claro. Finalmente, muchos se preguntan cuánto tiempo realmente va a tomar que conozcamos al próximo presidente o presidenta del Perú, ¿no? Según sus cálculos o un estimado, a ver, la OMP espera a tener el cien por ciento de de actas, uno, procesadas, evidentemente, y dos contabilizadas, resolviendo, pues, todo el todo el tema de las actas observadas, de los votos impugnados, ¿espera el cien por ciento? ¿Cuánto tiempo pasa usualmente? ¿Cuál es el cálculo ahí? Mire, yo no me arriesgaría a dar un una proyección de tiempo, pero el estimado, ¿no? General es que en esta semana lleguen todas las actas y se produzca, se ingresen al procesamiento, o sea, tengan la condición de actas procesadas. Luego, van a ser las que tengan observaciones remitidas al jurado electoral especial correspondiente para que emite un pronunciamiento. Contra lo resuelto por el jurado electoral especial podría, teóricamente, formularse una impugnación, ¿no? Que es resuelta en última instancia por el jurado nacional de elecciones. Lo que sí es cierto es que el jurado nacional de elecciones ha sido muy cuidadoso en garantizar el principio de pluralidad de instancias, es decir, que lo resuelto por una primera instancia pueda ser revisado por una segunda, sobre todo en el ámbito en el que la ley lo permite, como es el caso de las resoluciones de actas. Entonces, sobre esa base, creo que la mayor preocupación debiera estar en estar claros, ¿no? Y verificar que haya esta garantía de pluralidad de instancias. De tal manera que no haya alguna duda respecto de una posible arbitrariedad. Porque el sistema, al garantizar el principio de pluralidad de instancias, erradica la posibilidad de una arbitrariedad. Porque son órganos distintos los que resuelven, y entonces no hay posibilidad que haya ahí una decisión arbitraria, ¿no? Claro, no se trata de que sea más rápido, sino de que sea transparente y completamente seguro, ¿no? Y que todos podamos tener esa tranquilidad. Doctor Javier, le agradezco mucho por su tiempo, por haber resuelto muchas de las dudas que están rondando en redes sociales, y que aquí con información verificada, ¿no? Y clarísima en la ley, usted nos ha ayudado a resolver. Les agradecemos también a todos nuestros seguidores en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y en nuestra cuenta oficial de Facebook, y los invitamos a revisar todo nuestro contenido en la página web rpp.p, nuestra cobertura electoral, el poder en tus manos, para toda la información verificada, por supuesto, y con mucho contenido de análisis, y por supuesto, el breaking news, ¿no? Todos los porcentajes, las actualizaciones de la OMP, y el momento en el que se conozcamos quién es el presidente o la presidenta del Perú, lo va a tener en RPP Noticias. Muchas gracias, doctor Jauri, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, un placer, quedó sus órdenes, Diego. Muy gentil, gracias. Nos vemos, amigos.